Por un lado la mejora en la asignación familiar para los hogares que tienen hijos de 0 a 3 o madres embarazadas a través de una prima que equivale en términos económicos a la prima que reciben por la asignación familiar los hogares con hijos en edad liceáliga. Para la primera infancia más vulnerable el exitoso programa de protección denominado Canelones Crece Contigo se extenderá al país. Habrá experiencias piloto en discapacidad, las licencias por maternidad y paternidad en el sector privado tendrán la misma extensión que hoy tienen en el sector público. Se coordinarán los programas que buscan restituir a la educación a los adolescentes que la abandonaron o que están en riesgo de ello. A través de medidas básicamente orientadas a la nutrición y a la integración socioeducativa ese programa va a ser coordinado por la UPP. El Ministerio de Obras Públicas acelerará obras de infraestructura priorizando acceso a puertos, rutas de la madera y los granos y seguridad en carreteras. Los planes de infraestructura de seis ministerios se someterán a una misma coordinación para ordenarlos y acelerarlos. Obras Públicas intervendrá en el mantenimiento de 100 escuelas este año y participará en la multiplicación del boleto gratuito estudiantil. Vamos a hacer una gran campaña de difusión para informar a los estudiantes que a partir de marzo tendrán derecho de en todo el ciclo de enseñanza secundaria que va de primero a sexto sean los liceos, la UTU o las escuelas primarias que van hasta noveno tienen los estudiantes derecho a boleto gratuito. El ministro del Interior Eduardo Bonomi pronunció para este 2012 la continuación de la reestructura policial y el traslado de las cárceles de Rivera, Maldonado y Canerones de sus jefaturas al Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero lo más importante que planteamos es lo que marca el año es la reforma de la ley orgánica policial. Es una prioridad reformar la ley orgánica policial definiendo al Instituto Policial como un cuerpo armado de naturaleza civil y profesional de carácter permanente, jerarquizado, disciplinado y no deliberante dependiente del Poder Ejecutivo que conforme a nuestra Constitución es el encargado de la conservación del orden y tranquilidad en el interior como función esencial del Estado. Bonomi anunció medidas drásticas para policías que intencionalmente rompieron aparatos de control de kilometraje y combustible de patrulleros y también para las respuestas sindicales improcedentes. Esas sanciones serán elaboradas por todo el Gabinete de Seguridad. Además, se viabilizará una propuesta clara sobre faltas, patria potestad en caso de reincidencia de delitos y un proyecto de ley sobre tráfico ilícito de armas.